Para, a la llora en su caonda, como ni a la buena mamá que ña ira uo ee. Para su ayo, como ni a la buena mamá que ña ira uo ee. Para su ayo, como ni a la buena mamá que ña ira uo ee. Para su ayo, como ni a la buena mamá que ña ira uo ee. Para su ayo, como ni a la buena mamá que ña ira uo ee. Para su ayo, como ni a la buena mamá que ña ira uo ee. Ache, mo yuba laurisa. Ache, mo yuba laurisa. Mo yuba laurisa. Ache, 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 mo yuba laurisa. Adiós.